Música Se desgana contigo Y un fuerte ejército Primita como El de la Havana Muestro que es Acabadito Ay que de la noche Calajaba mañana Yo me ponía a comer Y yo no como Porque cuando yo me acordaba De las tuyas cositas Como era una manacida Con la comienza A más o menos Ay le dijo el tiempo Al querer Ay esa manía Que tú tienes Mi gitanita malina Yo te la castiga Y no sé lo que es En el abambar Y no sé lo que tienes En mares Las florecitas Del cajampito santo Cuando el aire No la mueve Y a mí me daba Mucha pena Que los santitos Salgan llorando Ay le dijo el tiempo Al querer Esas manías Que tú tienes Gitanita malina Yo te la castiga ¡Ale! ¡Ale! Acuérdate Y ahí está ¡Vamos allá los pininis! ¡Ale! ¡Ale! ¡Hulo! ¡Ale! 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 De tercio pelo negro De tercio pelo negro Era el vestido Al niño de San Antonio En su brazo yo te neva Yo te lo tengo ofrecio Y no me des pena pasar Si tu sabes que yo puedo Ahí dártela a mi reo Hola Y valga media Juntela primita mía Velo cielo Darte la tinteo Hola ¡Vamos allá! 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 Y quedaba verdes Ay, por cincuenta pesos, primita, ay, yo no sé, por qué, ay, y de aquí ya está el agua y yo no me montaba en el tren. Ay, y de aquí ya está el agua y porque me da mucho miedo, ay, yo no sé, voy a acá arriba.